Victoria del Burgos Club de Fútbol 1-0 en el derbi que hace que por fin volvamos a salir de la zona del descenso Intro y comenzamos Bueno pues Victoria 1-0 del Burgos Club de Fútbol frente al Club Deportivo Mirandés en ese derbi del fútbol burgales Pero antes de nada suscribiros a mi canal de Youtube lo encontráis aquí abajo muy sencillo no digo más no digo más suscribiros que se viene a la FIFA y todo ese rollo ya lo sabéis tenéis el teaser tenéis el trailer y en Twitch que también lo encontráis en la cajita de descripción ya sabéis Twitch barra Diego barra baja Arce 5 lo tenéis ahí en la descripción y pues lo podéis pasar ahí para ver el hablemos de números el análisis que vamos a hacer mañana con vosotros de este partido y lo que se viene de FIFA ya sabéis canal de Twitch También redes sociales Twitter e Instagram donde pongo también horario de directos y toda la pesca así que es muy importante que me sigáis en la plataforma de Instagram y de Twitter No me enrollo más vamos a comenzar ya con la alineación que mostró Julián Calero porque hay que comentar que se optó por un cambio de dibujo 4-3-3 Sorprende ese cambio de dibujo ya que venía obcecado desde la temporada pasada en ese 4-4-2 o ese 4-2-3-1 4-3-3 con Alfonso Herrero en portería en línea defensiva con Álvaro Rodríguez Grego Sierra, Zabaco, José Matos, interior, bueno pivote defensivo, un ello que estaban dos interiores Andy y Mumo que estrenó titularidad Juanma por izquierda, Balcarce por derecha y arriba Alex Alegría Sorprende no ver a Berjón, sorprende ver a Juanma en banda izquierda aunque bueno gran parte del partido contra el límite contra las palmas lo jugó ahí Y era pues prácticamente cantado que alguna vez le veríamos en banda izquierda como lo vimos hace dos temporadas en aquella fatídica temporada del Burgos Club de Fútbol Vamos ya con las claves porque a mí me gustó bastante, lo puse por Twitter, me gustó y me dio miedo a la vez también que Juanma y que Balcarce jugaran tan interiores Es más, Juanma también ejercía un poco de labores de media punta aunque bueno jugó en salida de balón sobre todo jugaba bastante por banda izquierda Y a la hora ya de finalizar se metía muy interior casi en esa zona donde le solemos ver habitualmente Dejando en los carriles a Álvaro Rodríguez y a José Matos José Matos es un tío que destaca por su llegada, por su llegada a línea de fondo, lo puse, lo dije cuando le ficharon, destaca por eso Y oye pues es un, pues esa idea de dejar los carriles largos tuvo sus frutos Evidentemente ellos dos, tanto Fran García como Álvaro Rodríguez tuvieron mucha presencia Sobre todo Álvaro Rodríguez que tuvo una ocasión muy muy buena que bueno no llegó a controlar bien la pelota Echale un disparo bastante desviado y bueno también hay que decir me gustó mucho Mumo Mumo yo pienso que se le tenía que darle esa titularidad que se le ha dado finalmente Porque es un jugador que cuando sale desde el banquillo revoluciona los partidos Y oye pues este ha sido bastante clave la presencia del jugador catalán Me gustó mucho una asistencia que dejó prácticamente solo a Juanma frente al portero Que Juanma bueno evidentemente no definió muy bien y la terminó sacando un defensa bajo palos Pero me gustó el que hacer de Mumo Juanma hay que decir que me fastidia darle algún palito a Juanma Pero estuvo un poco impreciso en los pases, en la salida de balón Si que me dejó un poco de prever aunque bueno Sabemos lo que es Juanma que se desgañita por el equipo Y lo hizo muy bien al fin y al cabo Luego le sacó del campo Julián Calero Era también un cambio que se podía prever Porque se comentaba que venía tocadete el bueno de Juanmita García Y al fin y al cabo pues hay que dejar también ese apunte De que ahí no sé si también por el tema de las dolencias o tal Pero le vi un poco impreciso en los pases No sé vosotros aunque bueno corrió, se desgañitó Y actitud, en actitud sabemos lo que es Juanma Que es un tío que se entrega al 100% por la causa El gol, el gol hay que decir que viene en un muy buen servicio De Andy de una falta prácticamente lateral Un gran servicio de Andy que Grego Sierra Que volvía a la titularidad después de que le tuviera un poco hecha la Cruz Calero Después de lo de Leganés Grego Sierra se elevara y cabeceara lo que era el 1-0 en el 42 Me gustó también Grego Sierra Que volvía a jugar con el Burgos Club de Fútbol después de un mes Prácticamente después de entre partidos de sanción Y que le tuvo un poco hecha la Cruz Calero Desde la jornada 2 hasta la 8 Pues bueno desde la jornada 3 hasta la 8 Estuvo sin comparecer Y en la 8 ha salido el bono de Grego Sierra Que se ha reivindicado con su estreno goleador Con el Burgos Club de Fútbol Para terminar dos apuntes El primero Cómo se reformuló el mediocampo No se buscó ya el juego interior con Andy y con Mumo Se metió al pivote con Ergen Zaval Y los centrales Zabaco Y Grego Sierra se metió a Aitor Córdoba Para tapar Tapar Prácticamente terminar el partido Con Cuatro defensas centrales Tres puros Y el Ghezaval Que el año pasado era defensa central Y que este año lo estamos viendo un poco De pivote Y se terminó así el partido Se sufrió Se sufrió mucho Se sufrió mucho Tuvo el Mirandés un larguero El Mirandés luego se quemó todas sus naves Metió a Brugué Metió a Rodrigo Riquelme Que yo creo que un poco movió el avispero Me gustó bastante el jugador perteneciente Si no recuerdo mal Al Atlético de Madrid Y poco más También ya para terminar Quiero también hablar un poco Del tema de la afición Porque por fin se volvió a ver El plantío lleno El plantío de las mejores galas Y también es de reseñar Que la afición visitante estuvo muy bien La verdad es que estuvo De verdad Chapo por las dos aficiones Por la del Mirandés Y por la del Burros Con el fútbol No hubo ningún altercado Más que bueno Pues igual alguna piquilla Que Que bueno Al fin y al cabo Fútbol es fútbol Pero bueno Hay que reseñar Que ambas aficiones Estuvieron muy bien Y oye Sinceramente Somos rivales en el campo Pero aquí todos Pertencemos A una misma provincia Sabéis que tenemos Un daymaker En el canal de Youtube De los equipos Del fútbol burgalés Y donde está El club deportivo mirandés Sé que me han visto Algún palo Pero bueno Oye Es mi criterio Y es lo que pienso yo Del cuadro rojillo Que ojalá Les vaya muy muy bien Y junto al Burgos Consigamos estar juntos Otra temporada más En segunda división Y que oye Pues veamos otro espectáculo Del fútbol burgalés Que es Fin y al cabo Promover la provincia De la mejor manera posible Pues yo de aquí me despido Quiero leer vuestra opinión Y nos vemos nosotros Mañana en Twitch ¡Chao!